No me importa si es verdad, si es correcto o si es legal, pero he vuelto a aplaudir Abre el tipo que hay en mí, que no quiere estar aquí y me obliga a disparar Viste lo que hay en medio del infierno, quieres apagar el fuego desde dentro del volcán Vuelas que hay lugar de las mil cantores, sin explicaciones de gente del silencio Vuelas que unirán a las maldiciones y las ambiciones de tu nuevo imperio Por el silencio, por el inmedio Por el inmedio y el silencio No me importa si es verdad, si es mediocre o si es legal, pero he diseñado Padre, tierra, la capital, y un coche sin matricula, seguido a tomar Viste lo que hay en medio del infierno, quieres apagar el fuego desde dentro del volcán Vuelas que hay lugar de las mil cantores, sin explicaciones de gente del silencio Vuelas sin mirar a las maldiciones y las ambiciones de tu nuevo imperio El silencio, 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 el ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!